El Espacio Joven La Plaza ha acogido la celebración de la decimosegunda jornada de artritis, una enfermedad que afecta al 0,5% de la población en nuestro país. Bajo el título En el centro estás tú, estas jornadas pretenden informar y formar a todos los ciudadanos sobre esta enfermedad. En el centro estás tú, queremos hacer visible que antes el paciente o la persona que tenía la enfermedad siempre giraba en torno al sistema y lo que queremos ahora es que la persona que está en el centro no sea el centro de su enfermedad el día a día, sino que pueda tener la salida con sus amigos, su trabajo, salir de ocio. Yo creo que todo esto lo que intentamos hacer en el centro estás tú, o sea, hay que empezar que todos estemos girando, pero que el paciente y la persona vean que no es la enfermedad la que condiciona toda su vida. El acto ha sido inaugurado por el primer teniente de alcalde y concejal de presidencia, Javier Ayala, quien ha agradecido la labor que desempeña la delegación de Fuenlabrada en nuestro municipio. Agradecer no solamente a la Coordinadora Nacional de Artritis el que esté con nosotros, sino también a la delegación de Fuenlabrada, Maribel, su presidenta, el que sabéis que estáis en vuestra casa, que el evento de Fuenlabrada en un aspecto como es la enfermedad de la artritis, pues estamos muy sensibilizados y que reconocemos el trabajo que día a día vais llevando a lo largo de la ciudad, sobre todo en cuanto a la información se refiere para nosotros. El último, Ayala, ha recordado que la fachada del Espacio Joven La Plaza se iluminará de verde de manera simbólica, con el objetivo de poner de manifiesto esta enfermedad.